¿Qué es el periodista? Y ya con experiencia en Obras para Niños, eso es importante también. Sí, eso sí, he trabajado un montón de veces en Obras para Niños, ya había trabajado con Andrés como director cuando hicimos Narnia, y bien, me encanta el público infantil, pero tiene eso que decía Andrés, es muy sincero, pero bien, está bueno. Tiene un mensaje, que eso es importante también. No, claro, es que sí, creo que es lo más lindo de la obra, el mensaje al que se llega, la reflexión, tanto para niños como para grandes, porque en realidad a veces los niños son los que menos juzgan, nosotros les enseñamos a juzgar. Entonces, es como para todos el mensaje y está bueno, está bueno así. Esperamos a toda la familia, el que no tenga niños para traer no importa, igual puede venir. Y sí, muy contentos de trabajar con la gente de Querubín, como siempre, y nada, los esperamos. Nosotros empezamos el fin de semana que viene, bueno, ustedes pasarán ahí después, fechas y demás, y nada, contentos. ¿Venir a armar ese rompecabezas que se propone? Venir a armar el rompecabezas, sí, a ver qué surge de ahí, de cada ficha. Porque seguramente, digo, cada uno se va a llevar su impresión, ¿no? Y lo armará según cómo le llegue el mensaje de la obra. Por supuesto que sí, por supuesto, y bueno, y ver si podemos romper un poco con esos estereotipos de personajes que a veces, desde la infancia, nos vienen enseñando, trayendo.